Hola amiguitos, en nuestro viaje por Iberoamérica buscando las películas, analizando las películas que estos países han mandado a los próximos premios Goya, hoy le toca el turno a la representante de México, Yo no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, es una película que probablemente le sonará ya que lleva varios meses colgada en Netflix, es esa que sale un tipo del cartel con un peinado imposible. Bien, se trata de una película muy interesante porque les lleva a unos lugares donde ustedes probablemente, por muy viajeros y aventureros que sean, no se internarían jamás, la periferia de Monterrey donde chavales que están, bueno, se debate un poco entre la pobreza y las bandas de narcos locales, se dedican a bailar cumbia en edificios a medio construir o en las casas, es una cumbia distinta a la cumbia mexicana, se balea de otra forma distinta y es un poco heredera de, bueno, es un poco la música que toca, el gran ceso piña que recientemente nos abandonó. Yo no estoy aquí, se cuenta la historia de estos chavales que se tienen que ir a emigrar a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, y lo cuenta en dos tiempos paralelos, lo que le pasa al chaval y su desarraigo en la ciudad de los rascacielos, a la vez de cómo su vida va poniéndose en peligro en su Monterrey natal. Es una película muy naturalista, con unos diálogos que la verdad son muy difíciles de entender, incluso para mí, que entiendo mucho el lenguaje mexicano, les recomiendo que pongan subtítulos, no necesariamente en español, y bueno, está muy bien interpretada, con un cierto distanciamiento, el mismo que el director aplica a la dirección del actor principal, y es una película que ha arrasado en los últimos premios Ariel, que son como los Goya mexicanos. Por eso quizás la Academia Mexicana la ha mandado, aunque yo hubiera mandado Nuevo Orden, ese trallazo de Michel Franco, que próximamente veremos en salas en España, y que bueno, para febrero creo que está previsto el estreno, y que ya comentaremos más adelante. Yo no estoy aquí, una película muy interesante, sobre todo si les gusta la... ¡Gunbia! 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 ¡Sí, sí, guunbia! ¡Sí!